¡Vamos! 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 Bílvaro, esta se la comió en Terito otra vez el mismo. Díder. ...para Juan Manuel Cuesta, lo quiere bien recostado sobre la raya, quiere que le dé profundidad al ataque de Medellín, que no se centralice tanto, y le va a contar un poco más adelante datos de este chico Andrés Alfonso. Sacaba la pelota desde el fondo, Selegón, lateral ahora que apura Mosquera. El toque ahora para Díder, bueno, moviéndose el balón en propio campo para el poderoso que hoy no tiene, Juan Guillermo Arboleda. Balón de Díder, buscando bien con el pecho Díder. La misma que ya se cobra, balón que va a la mitad del terreno para que luche, Zúñiga frente a Yesida hasta que cierra Didier Bueno y envía al... La pelota la va sacando Stasio, buscando filigrana, el despejo desde el fondo del poderoso de la montaña. Aquí se ven a Arias, Arias le va a pegar desde ahí o centro, centro, va al área, la pelota despeja Bueno. Llega Didier Bueno, lo acompaña a Monza. Hay entrenadores, por ejemplo, Luis Enrique puso a Gaby a la cancha, a los 17 anitos. Hay otros que buscan llevar un proceso un poco más pausado y demás. Bueno, son decisiones a fin y al cabo, pero si hay talento, hay que verlo, hay que ponerlo. La tiene Didier Bueno, pelota al área, buscando a Díder, Cambindo, Mía, Díder. Balón en zona media para Tapia La tira larga, está amonestado Cadavid. Oh, con el mano a mano Sostiene Pablo Rojas, el capitán al área. Oh, salvo de manera fenomenal, ahora bueno. En este partido, desde el Atenasio, aquí para el segundo tiempo, ya se mueve la pelota y empieza atacando. Oh, Zúñiga, frente a Zúñiga, no puede dominarla, pierde la posibilidad. El Indio que llegaba con Germán Gutiérrez en la marca, la bola de rechazo. Gonzalo de Cando, la pelota traba para Larry, la para Larry, jugando de espaldas a Pródigo, venía jugando y le quita. Porque Arregui no alcanza a retroceder y no es de ese tipo de volante que está cercano a los defensores. Ese espacio ya lo han aprovechado. La pelota no entró, pero es la jugada que entró estoque. En la circulación de la pelota que hace Medellín. El heredó, digamos, el puesto fue Grícora y Mendez, que hace poco fue técnico del cuadro cardenal. ¡Ven, tú veas, se le escapaba a Lyson! ¡Ven, se le escapaba a Lyson! ¡Ven, se le escapaba a Lyson! Sí, señor. Se fue Brian Fernández, que tiene la pólvora mojada. Marcó las dos primeras fechas. Se quedó con el de Sarley. Pues con la dupla de Pacho Delgado, los veo muy tranquilos. Ellos no se han tenido que esforzar mucho. Pedro Sarmiento, campeón 2004. Luego viene Leónel, que gana 2009. Pedro Sarmiento, campeón 2004. Luego viene Leónel, que gana 2009. Cumplió su función, ¿no, Eduardo Luis? No es que salve, es que cumple su función. Hace su tarea. Es una herramienta, ¿no? Sí, sí. Es una herramienta. Toda la gente que se va reportando con nosotros, ya lo vamos a empezar a leer. ¿Cuál gol les pareció más bacano? ¿Cuál les gustó más? Ya viene mucho más fútbol a continuación. También lo mejor de la fecha por Wingsports. A ver, que va ganando la pelota, Divier Bueno. Entonces la figura va a ser Cadavid. Por Fernando Hernández. Viene José en cara en el mano, mano Mosquera. Toca la pelota atrás, bien bonito la pared. No, nada, absolutamente nada. Termina mordiendo la pelota Divier. Busca Reina. Tremendo frente al campeón. Y el lunes dos partidos muy bacanos. Nacional Águilas y Bucaramanga Alianza. Cuidado que va el Atlético Wui. Y las señores, hay falta en ataque. Sanciona el árbitro. Nunca ha jugado Teo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!